¡Violeta! ¿Qué? ¿Cómo cuando estoy preocupado, sí? No me digan, no me digan. ¿Dejaron a Jack Jack solito? Me quedé. Me quedé porque cada vez que usted me lanzaba una piedra o decía que apestaba, me dolía. Pero nunca me dolió más de lo que me duele todos los días el ser yo. Me quedé porque creí que si alguien podía cambiarme, hacerme no tan yo, ¡era usted! Está bien. ¿Y? ¿Quién lo cuida? ¡Mis panditas!